Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Extranjero y predilino, el extranjero es alguien que no pertenece a un lugar. Y eso somos nosotros los creyentes en este mundo, estamos de paso. La fe no es un salto al vacío, la fe no es un salto a la ignorancia. Al contrario, dice la Biblia, añade sabiduría a la vida. No pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía y nación están en los cielos. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC.